Priscila que también trajo su producto para exponer aquí en la Expo Apas y bueno, veíamos gente acercándose, gente queriendo saber bueno, contanos un poco vos de tu producto Dale, bueno, nuestro producto fue a partir de cuando empezamos a juntar yerba en la escuela normalmente había muchos problemas con el tema de tomar mates en la escuela por el hecho de que la yerba era tirada en los lavamanos de los baños se tiraban los tachos mismos de basura para lo que son papeles entonces era mucho problema, normalmente los porteros se quejaban entonces de ahí se empezaron a hacer tachitos así como estos, de esos tachitos y nada, se empezó a juntar, a secar y con todo eso empezamos a hacer al principio fue las macetas y después empezaron a ver otras cosas que se puedan hacer a partir de la yerba seca entre una de tantas fueron el compost, que el compost ya estaba un poco armado pero se le fue dando más para al lado de la yerba y todo eso entonces nada, se empezó a hacer de a poco hasta hace poquito habíamos visto en Feria de Ciencias algunas personas que hacían cosas con yerba y fuimos tratando de sacar ideas como para hacer cosas para nosotros y a ir viendo que claro, que poder implementar porque ya de por si eran las macetas, ya era como que necesitábamos agregar algo más pero nada, con eso fuimos de a poquito armando la verdad que algo bastante lindo, algo que nos permite poder tomar mate en la escuela porque dice que, ejemplo, yo estoy en sexto y nosotros hacemos turno tarde y noche entonces nada, con... me encantó porque además, me imagino que esas macetas son buenísimas para la misma planta o sea, son, ¿no? le genera a la planta un alimento extra exacto, sí, estas en este caso tenemos algunas que están barnizadas, otras que no pero a medida que vos las vas plantando, vos cuando las plantas, esa yerba se descompone y le genera nutrientes a la planta entonces no es nada como las plantas que a veces te las traen con el nylon a ese alrededor entonces es diferente, ya de por si le da nutrientes a la misma planta si, si ganar, ganar si ustedes toman mate y las plantas se alimentan exacto, las plantas salen ganando también me encanta, bueno, van a estar me imagino aquí todo el fin de semana entonces en la expo sí, 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 sí bueno, chicos, felicitaciones por el trabajo que hacen que continúen por muchos más y bueno, que vendan mucho dale, dale, muchísimas gracias acá está el... estamos como ecoaromáticos en Instagram listo, muchísimas gracias